Cine Mexicano y Literatura presenta La Rosa Blanca Polémica cinta que retrata los acontecimientos históricos más importantes de nuestro país durante el mandato de Adolfo López Mateos Hay un dicho muy conocido, don Jacinto Todo hombre tiene su precio Protagonizada por el gran actor Ignacio López Tarso Ciclo de Cine Mexicano Sábado 20, 30 horas Canal 49 El canal de Morelos